Fidel no se equivocó al crear el programa de los trabajadores sociales, expresó el presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez durante el segundo intercambio con sus representantes en La Habana y en todo el país a través de videoconferencia. Un intercambio de más de dos horas, donde se expusieron los acuerdos cumplidos en el último año y los retos en la labor desde las comunidades, donde urge incorporar a los desvinculados del estudio y el trabajo. Nadie quiere trabajar en el sector estatal y es un problema. Y te lo dicen, me lo dicen a mí diariamente. Lessi, no, no quiero ahí, estoy viendo si mi papá me manda algo, si puedo conseguir un empleo en el sector no estatal. Quiero sacar una licencia sencillamente para que el jefe del sector y el trabajador social no me toquen la puerta a visitarme. Yo creo que es lograr acompañarlos, estar con ellos, insistirles, estar desde la prevención del municipio, trabajar con los jóvenes para que quieran incorporarse al empleo y trabajar de verdad, pero que ellos quieran. Que no sea una obligatoriedad. Alguien me dijo el otro día, no, llévalo a la prevención y que de ahí, bueno, el jefe del sector resuelve el problema, ¿no? No, no fue la... nunca, nunca el comandante del jefe hubiese querido eso. De hecho, él, muchos de los trabajadores sociales están en Cuba hoy, que eran jóvenes desvinculados, que eran jóvenes acabados de salir, de cumplir una sanción. Nosotros en la situación actual en la que se encuentra el país, creo que nosotros como profesionales del trabajo social tenemos que aprender a trabajar con el asistencialismo. El asistencialismo no solamente se basa en entregar una asistencia social o entregar un recurso. Nosotros pudiéramos pensar de cierto modo entregar, sí, recursos a una familia que pueda generar un... que a través de eso pueda generar un empleo y que pueda transformar su propia realidad. Las jimahuas de Jarahueca, en Santispíritus, bien conocen la entrega de la trabajadora social Mariela, quien ha seguido sus vidas desde los tres años hasta su entrada a la universidad. Una historia de altruismo que conmueve. El trabajo social no es un centro de trabajo donde vamos a cobrar un salario el día 5. El trabajo social es una profesión de entrega, de amor. A veces yo en mi casa salgo y digo, voy a Jarahueca y regreso rápido. Al hacer mi esposo me llama y me dice, hija, tú te demoras mucho. Porque uno llega y se encuentra con situaciones y como digo yo, te vas involucrando. Tenemos que involucrar no solo a los factores y no solo a la comunidad. O sea, tenemos que involucrarnos nosotros, involucrar a la familia nuestra para que las tareas no salgan. Y hoy el país está necesitando trabajadores sociales, pero trabajadores sociales. Que se entreguen. No es que digan, a mí me toca hacer esto, no, a nosotros nos toca todo. Participar en la creación de las políticas sociales para los territorios es una de las demandas de los llamados médicos del alma, al igual que insertar a los nuevos actores económicos en el apoyo al trabajo social. Pienso también que es muy importante que los trabajadores sociales porque el aporte social que dan estas instituciones, estas entidades, estos organismos generan empleo a nuestra comunidad. Temas como el embarazo en la adolescencia, la campaña por la no violencia de género, el apoyo a las familias con cuidadores para sus adultos mayores, también ocuparon los análisis del encuentro. La ministra de Trabajo y Seguridad Social, Martelena Feitó, dio a conocer que fue aprobada la licenciatura para el trabajo social en aras de la superación de quienes se dedican a esta noble labor. El mandatario cubano reconoció que muchos de ellos se desempeñan como delegados de base, diputados y una integrante del Consejo de Estado. A uno le estimula mucho cada vez que conversa con ustedes. Las dos conversaciones que hemos tenido con ustedes han sido muy estimulantes. Primero, porque uno puede apreciar que sí se formó un ejército de gente en este país con una vocación humanista, que han ido creciendo en la vida. Aunque es un movimiento relativamente joven, Fidel no se equivocó. Fidel no se equivocó y ustedes son los que mantienen la virgencia de ese legado. Y eso da mucha satisfacción, da mucha energía. Y yo diría que ustedes son de los que le han puesto a la patria alma, manos y corazón. Alma, manos y corazón. Muchas gracias. Finalmente, Díaz-Canel recibió un cuadro con la foto del primer encuentro que se efectuó el pasado año y los invitó para seguir con el compromiso de llegar a cada familia, a cada persona que lo necesite. Talía González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.